Definitivamente no te quiero Definitivamente esto murió Conocemos, yeah, solo una vez más Si te escribo de verdad que te jodigo Si me quieres ver, dame el último motivo Agárrate y también agarra tu camino Y si te molesta, ok, sigue por tu wey La relación te ha roto Lo que pasó, pasó Lo que pasó, pasó Lo que pasó, pasó Lo que pasó, pasó Entre tú y yo 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 Ella fue llevada a medicina engañadora Que tengo el que Yo Lo que pasó, calamita ¿Kókókókókókókókókókókókókákókókókókókókókákókákókók EarthS.com